¡Qué bueno! ¿Estás aquí? Te estuve observando, Delsin Rowe. Te analicé mientras armabas tus truquitos ingeniosos. Muy impresionante. ¿Sí? Yo sé todo lo que hiciste también. Usar a Hank para simular el accidente. Hacer que Eugene y Fetch parezcan monstruos para mostrarte como la heroína. ¿Qué pasa? Alguien debe proteger a los conductores. ¿Proteger? En los siete años desde que mi DUP reemplazó a los militares a la vigilancia de los conductores, ni uno de los nuestros fue asesinado. No, claro que no. Porque casaste a todos y los encerraste. Sí, en Cordon K. Los protegí de las turbas que mataban a conductores. Fue lo mejor para ellos, les gustara o no. Tú solo tomaste la decisión por ellos, ¿no? Algunas decisiones son demasiado importantes. Vi cómo te mira la gente en las calles. ¿Tienes idea lo raro que es? Para los sin poderes aceptar a un conductor, debes usar esa popularidad, esa confianza, para convencerlos de que la única solución para la amenaza bioterrorista es mi DUP. ¿Sabías que a más de la mitad de los conductores que murieron en las matanzas de hace siete años los mataron los militares? Si retoman el control, ¿qué te hace pensar que no volveríamos a esos buenos viejos tiempos? No. No, no te pondré en evidencia a ti. Ni a tu farsa. Y luego veremos quién es el verdadero protector. Sería una pena de muerte para todos los conductores. Te dejaré de hacerlo. Y yo no dejaré que me detengas. Sería una pena de muerte para todos los conductores. Sería una pena de muerte para todos los conductores. Sería una pena de muerte para todos los conductores. Bueno está. ¡Gracias! 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 ¿Quieres mi poder? ¡Gracias! Hace siete años, mi unidad estuvo ahí para salvar vidas ante una nueva amenaza. Conductores Personas con poderes que nadie entendía Tenían el poder para matar Y el poder para transformar a algunos en conductores también Encontré a otra sobreviviente Me siguió cuando regresé a la seguridad de mi batallón Juntas viajamos por una ciudad sin ley Que nos quería ver muertas Por lo que éramos ahora Gente común se unió a la turba violenta Horrorizados por la idea de conductores ocultos entre ellos No habíamos lastimado a nadie Pero nos veían como monstruos Cuando el orden militar finalmente se estableció Nos trataron como amenaza Era un conductor Era militar Pero no podía ser ambos Así que encontré otra opción Era la única forma Al entregar a ese primer conductor vivo me gané la confianza del gobierno Y eso fue solo el comienzo Financiaron la creación del DUP con la idea de que éramos fenómenos Cazando a otros fenómenos Pero no era así Pero no era así Yo salvaría a tantos conductores como pudieran Si los míos Si los míos iban a vivir Sería detrás de los muros de Gordon Kane Por siete años los mantuve a salvo yo No dejaré que nadie lo deshaga Ni el gobierno Ni el ejército Ni tú Siete años todo lo que hiciste fue dejarlos encerrados Solo les quitaste la libertad Entonces dime qué harás Solo abrir las puertas ¿De Gordon Kane Station? ¿Liberarlos a todos? Puedes apostar que sí El mundo no ha cambiado en estos siete años Adentro Los conductores están a salvo Están vivos Si los haces salir todos morirán en una semana Así que dime ¿Quién es el salvador? ¿Y quién es el monstruo? Es lo que querías Tú ganas Ambos tenemos el mismo poder La única diferencia Es que tuve siete años para practicar ¡Ergin! ¡Necesito ayuda! ¡No puedo hacer nada! ¡Necesito un núcleo fugacivo! ¡No! ¡Miental sí! ¡Deje en cuento! ¡Solo resisten! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Unteta encontrar algunos más! ¡Gracias! 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 ¡Atrapa! ¡No puedo atrapar eso! ¡Gracias! 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 ¡Encontré otro! ¡Seguiré buscando! ¡Gracias! 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 ¡Esto es todo lo que encontré! ¡Eso es todo lo que necesito! ¡Gracias! 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 Una vez que se asentó el polvo, lo único que se veía de Agustín eran sus ojos escrutadores en el concreto. Pero la furia que contenían hace un momento ahora se había convertido en miedo. Desmantelamos la fortaleza que ella había construido, el ejército que había organizado, el futuro que había planeado. Y todo el mundo estaba a punto de saber que ella había fallado. Derrotada por un jugador, una drogadicta y un delincuente de poca monta. La multitud vitoriaba mientras se llevaban a Agustín. Antes de todo esto, nadie hubiera imaginado que los humanos y los conductores habrían podido coexistir. Y ahora, yo era quien iniciaba la segunda era. ¿Y qué pasaría con los conductores que llevaban años encerrados dentro de Cardon Cape? Pronto volverían a ser libres, para vivir sus vidas, para elegir un futuro. Y yo, obtuve lo que vine a buscar. Y ahora, ahora tengo una promesa que cumplir. ¿Qué? 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 Betty. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás aquí? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Desaparecieron? Una promesa es una promesa, ¿no? ¿Y los otros? Recién llego. Eres mi primera parada. Me salvaste del Sin Rao. Somos a Comish. Cuidamos a los nuestros, ¿no? ¿Dónde está Rishi? ¿Dónde está Rishi? Rishi me salvó. Te quiero, hermano. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar y dejar de verlo. Te quiero. Te voy a extrañar. Te quiero. Gracias.